Hola, hola, hola mi gente linda, un fuerte abrazo, bienvenidos a un nuevo video de mi rinconcito feliz con Luis Salmonte desde República Dominicana. Hoy me encuentro en la casa de una amiga para mostrarle las bellezas que ella tiene en su jardín. Así que comencemos. Iniciamos con esta hermosa travescantia. Miren, estaba floreada. Este, por aquí tiene una palmera, muy bonita. Por aquí tiene tomates, mis amores, miren. Miren esos tomates. Por aquí tiene una aloe, miren qué hermosura. Miren la lluvia de estrella, qué bonita, morado lila. Por aquí tiene vincas, muy preciosa. Miren esta planta, ahora no está floreada, pero echa unas flores moradas. Por aquí tiene más vinca, moraditas y blanca. Y esta planta que es una planta silvestre, miren, tiene los colores matizados. Por allá tiene bromelias. Así que vamos a entrar por aquí. Ella tiene una mata de carambola. Ahora mismo no tiene. Por aquí tiene cactus. Miren, miren qué hermosos estos cactus. Miren, una suculenta. Está nublado, se va a ver un poquito oscuro. Por aquí tiene una palmera. Tiene un agave hermosísimo. Miren, le está floreando. Ahí están los botones del agave. Por aquí tiene una mata o una planta de manzana. Nosotros la conocemos como manzana de oro. Miren, esta fruta. Son muy deliciosas. Por aquí tiene una estapelia. Miren. Por aquí tiene bromelias. Miren qué bonita. Una sancelieira. Por aquí tiene más suculentas. Miren estos cactus. Por aquí tiene aglaonemas. Miren qué hermosa. Miren esos colores tan bello que tiene. Y esta planta, no le conozco su ID, pero es muy hermosa. Por aquí están las demás aglaonemas. Miren qué belleza. Qué preciosidades de aglaonemas. Y por aquí arriba ya tiene las orquídeas. Miren. Están muy verdecitas. Otras tienen varas florales. Miren. Qué hermosas están esas orquídeas paleanosis. Hay algunas floreadas. Miren cómo es. Qué bella. Miren esas hojas. Qué verdor tienen. Y por aquí ya tiene las catleyas que aún no están floreadas. Por aquí tiene estas aglaonemas preciosas. Miren. Y esta begonia. Por aquí tiene cuna de Moisés. Miren. Está floreada también. Por aquí ella tiene las suculentas. Miren. Miren. Cactus y suculentas. Preciosísimas. Por aquí tiene una peperomia variegada. Hermosa. Un cuerno de arce. Un cactus de navidad. Miren. Qué hermoso. Y por aquí tiene una oncibion con muchas varas florales. Miren. Qué preciosas. Continuando por aquí. Tiene una begonia. Miren qué bella. Tiene más catleyas. Miren. Por aquí tiene otra con una vara floral. Estas son de la paleanosis. Miren. Esta está floreada. Miren. Qué bellas que están sus orquídeas. Miren esta. Preciosísima. Yo tengo una de estas y está floreada también. Miren. Por aquí están los cactus. Miren mis amores. Miren qué colonia de cactus tiene ella. Están floreando. Miren este. Qué hermoso y gigante. Miren esto. Mis amores. Miren. Qué preciosidad. Miren este. Y por aquí tiene Francesco Valdi. Miren esos colores. Qué bonito. Por aquí tiene dedito de niño. Miren esos colores también. Miren este otro cactus. Miren qué preciosidad. Miren este. Miren qué inmenso está. Miren qué inmenso está. Por aquí tiene la rosa del desierto. Está floreada. Está floreada. Miren qué hermosa. Miren esos cactus. Qué colores. Este tiene amarillo. Este tiene rojo. Miren. Este tiene amarillo también. Este tiene verde. Por aquí tiene un croto. Miren qué hermosos colores. Por aquí tiene esta otra rosa del desierto. Miren cómo está mis amores. Miren. Preciosísima. Por aquí tiene un arreglito de Sansevieria. Hermoso. Por aquí tienes el hecho. Miren. Rabo de zorra. Me dice ella que le llaman a este el hecho. Miren. Por aquí tienes corona de Cristo sin espina. Miren. Tiene varias tantitas hermosas. Por aquí ella tiene las orquídeas panda. Ahora no están floreadas. Pero están muy hermosas en esos tronquitos. Por aquí sí tiene orquídeas de la de tierra, como le decimos nosotros. Estas sí están floreadas, miren. Miren este. Este es un filodendro, ¿verdad? Hermoso. Miren este lazo de amor. Qué color tan hermoso tiene. Por aquí tiene lirio. Miren. Miren esta palma. Y por aquí tiene lo que nosotros le decimos polines. Miren. Bien bonito. Y un calanchol floreado. Una planta de orquídea. Por aquí, miren esta orquídea de tierra. Y por aquí tiene suculentas. Por aquí tiene caladium. Miren. Estos son finitos. Miren qué lindo. Continuando por aquí, mis amores. Miren. Ella tiene orquídea. Miren esta planta de naranja. Miren esta. Qué hermosa. Por aquí tiene un trébol. Está bien floreado, mis amores. Miren. Miren esta begonia. Qué hermosa. Miren, miren. Miren estos anturios, mis amores. Este es el área de los anturios. Miren qué preciosos colores tienen. Miren, miren. Wow. Todo esto es anturio. Muy hermoso, mis amores. Estoy feliz de estar en este lugar compartiéndoles todas estas bellezas que ella tiene. Miren una begonia sandía. Por aquí tiene más aglaonemas preciosas. Miren. Wow, wow, mis amores. Miren este filodendro. Qué hermoso. Miren toda esta área aquí. Son aglaonemas preciosísimas, mis amores. Estoy muy feliz de estar en este hermoso jardín. Gracias a mi amiga Mensa por permitirme grabar su hermoso jardín para ustedes. Miren. Miren este anturio. Qué gigante. Miren esas bellezas, mis amores. Miren. Wow, wow. Están todos floreados. Miren. Miren este panorama, mis amores. Miren. Miren, miren. Miren cuántas bellezas. Miren todas estas orquídeas. Begonias floreadas. Miren. Wow, mis amores. Miren. Por aquí tiene aloe. Varias plantitas de aloe. Por aquí tienen orégano de cocinar. Miren. Este es el orégano de cocinar. Miren. Miren este aloe. Qué hermoso. Miren, miren. Cómo se ve todo este panorama, mis amores. Miren. Vamos a ir por aquí. Para que ustedes vean cuántas bellezas. Miren. Por aquí tienen coralillo. Miren qué bonito. Están las lluvias de estrella también. Los coloros rosa. Miren. Una begonia negra. Por aquí tienen calateas. Miren. Este es una planta silvestre. Miren qué florecilla hecha. Más bonita. Miren. Esto es bien fresquito por aquí. Miren todo esto. Por aquí tiene más sansevieria. Miren qué bonita. Y por aquí tienen el orégano poleo. Una planta medicinal. Miren. Qué hermosa. Continuando. Por aquí. Miren. Miren esta planta. Por aquí ya tiene este hermoso aloe. Preciosísima. Perdón. Esta es una jaortia. Una jaortia hermosísima. Miren este cactus. Miren. Miren esto. Miren esta belleza, mis amores. Por aquí tiene una sansevieria. Miren más cactus. Por aquí tiene una travescantia. Más suculentas. Miren por ahí. Miren esta belleza. Por aquí tiene una colonia de suculenta. Miren. Hermosísima. Miren todos estos crotos que ella tiene por aquí. Todo hermosísimo. Miren. Miren estos colores de estos crotos. Por ahí tiene plantas de naranja agria. Tienen de cereza. De limón. Están flores. Tienen limones. Planta. De mata de plátano. De yautía. De aguacate. Miren. Todo una belleza. Todo un lugar espectacular aquí. Vamos a mostrarle esta diezmbaquia. Miren. Miren qué hermosa. Aquí hay diezmbaquia. Y aglaonemas. Miren. Miren este croto. Miren esas hojas y esos colores tan espectaculares. Miren. Guau, guau. Quiero mostrarle algo por aquí que me quedé impresionada con lo que hizo una abecilla en esta suculenta. Miren esa suculenta, mis amores. Por aquí hubo una abecilla que construyó su casita. Miren. Y ellos se la dejaron ahí. Miren. Esa es una hermosa suculenta, miren. Guau, mis amores. Por aquí tienen un helecho. Por aquí tienen un anturio gigante. Miren la floración. Miren. Esa es su flores. Y ahí echan las semillas, miren. Por aquí tiene un calanchoe. Miren estos colores tan hermosos. Miren. Una planta de cereza bastante grande. Por aquí tiene esta calatea. Tienen samiokulca. Miren que hermosa. Miren que hermosa. Miren que hermosa. Tienen alocasia. Miren estos colores. Por aquí tiene un lirio. Está floreado. Muy hermoso. Y por aquí tienes la cañita de indio. Como siempre. Y por aquí todo es una bendición, mis amores. Si les gustó este contenido, denle un dedito arriba. Suscríbanse a mi canal, mi rinconcito feliz. Y no olviden activar la campanita. Hasta un próximo video. Yo sigo aquí. Yo sigo aquí. En este jardín feliz.